¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días a todos los amigos y vecinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la calle Gutiérrez, casi a mitad de cuadra, en la calle José María Bosch, en la Sociedad de Fomento 3 de febrero. Un almuerzo, un domingo maravilloso, compartiendo con amigos, con vecinos, con socios de la Sociedad de Fomento. Se sabe que esto cuesta mantener un inmueble semejante, hermoso, muy bien puesto, con el gusto que merecen y realmente felicitamos esta acción. Estuvo María Fernanda y Raúl, con ellos pudimos disfrutar de unas canciones hermosas, bueno, como lo hacen María Fernanda y Raúl justamente, que les voy a contar yo. El almuerzo totalmente artesanal, esos fideos amasados realmente todo el día anterior, maravilloso. Esto demuestra las ganas que hay de seguir trabajando y seguir proponiendo diferentes acciones sociales. Por ejemplo, un baile folclórico que se enseña en este lugar. Así que le aconsejo que se acerque a estos lugares cuando los invita, y usted no puede faltar. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Y el que oscuro dice! ¡Esto! ¡Aplausos! Lasciatemi cantare una canción, canto piano Lasciatemi cantare, de que yo no quiero Solo un italiano, un italiano verón Y a bailar todo el mundo, así se baila Lasciatemi cantare, con la guitarra en mano Lasciatemi cantare una canción, canto piano Lasciatemi cantare, de que yo no quiero Solo un italiano, un italiano verón Solo un italiano Ti da uno ghiante passando, ti metti un poco nel cuore E tutta Roma si canta e ognuno le canta di certe cosi Lasciatela passare, la bella romanina E tutta Roma si canta e ognuno le canta Y fa probare las cosas, con la ognuna asesina La bella romanina, lasciatela passare Eso es así se baila La 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 Cuando la gente estreniera Guarda la bella aromada Sente es mucho la primavera Sente es mucho la primavera Sente es mucho la primavera Y tutta Roma si canta e ognuno le canta di certe cosi Tu me dices Lasciatela passare, dice La bella romanina Tu ti fai cantare Y tanto el que camina Y fa probare las cosas, con la ognuna asesina La bella romanina, la zabera pasar Y seguimos bailando Otro versecito se viene en aquel monte ¡Sinapela! ¡Ah, qué lindo! 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 ¡Ah, qué lindo!